Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Todos nosotros somos gente de influencia Por eso yo no puse el título Cómo ser gente de influencia Porque en realidad todos nosotros somos de influencia No necesitamos estar en una plataforma No necesitamos incluso ni tener redes sociales Para ser un influencer Nosotros sencillamente a través de nuestras relaciones interpersonales Estamos siendo una influencia para todos los que nos rodea Por ende también todos los que nos rodean están siendo de influencia para nosotros Nosotros somos el resultado de una crianza De una educación, de una formación Hay ahí un bagaje de formación que viene del hogar, que viene de la cultura También somos el resultado de experiencias personales Podemos parecerle mucho a papá, mamá Generalmente nos dicen nuestros padres Sos igualita mamá, sos igual a tu papá Pero aunque podamos tener ese parecido en el temperamento O el carácter, aún así hay una individualidad propia de cada ser humano Hay un sello propio, singular en la vida de cada uno Así que a pesar de todo ese bagaje De elementos que vienen a formar quién soy yo También hay algo importante que tenemos que considerar Y no podemos ignorar Es que también somos el resultado de la influencia de muchas personas Que pasaron a lo largo de nuestra vida Yo recuerdo las personas que influenciaron en mí desde pequeña Yo recuerdo a mis maestras de la escuela dominical, de la iglesia Cuando yo tenía cinco años, seis años De algunas, de muchas de ellas, no me acuerdo su nombre Pero me acuerdo perfectamente su rostro Y me acuerdo la esencia, la actitud que impactó mi vida Y no me olvido de Flora que venía disfrazada de payasa Y nos hacía reír Y nos abrazaba Y nos besaba Y yo podía percibir, teniendo cinco años Como ella amaba a los niños Y de verdad les digo delante del Señor Que una vez de niña la miré Y yo dije, un día yo voy a ser como ella Voy a ser como esa mujer ¿Y qué fue lo que impactó mi corazón? Era su amor a los niños Y creo que somos influenciados Y somos formados por esas actitudes Profundas de amor, de cariño, de compasión Y de servicio Que la gente a nuestro alrededor tiene A lo largo de nuestra vida Nadie va a decir acá Me acuerdo de un vecino malo Argel, gruñón Que decía malas palabras Y alguna vez le miré Y dije, un día voy a ser como ese vecino No, no porque lo que nos afecta positivamente Y lo que tomamos para nuestro bien Son aquellas personas que tenían Una actitud de amor Una actitud positiva Una actitud que impactó Nuestro carácter, nuestra mente No me olvido de mi profesora Hortensia López del quinto grado Yo creo que ni se va a acordar de mí Allá también en Coronel Oviedo Pero una vez yo tenía tanto problema escolar Ni se imaginan el problema que yo era escolarmente De verdad Un día ella me agarró Me miró y me dijo Sos tan inteligente Pero me emocionó tanto Porque a la verdad A mí nunca nadie me había dicho eso Nunca ni una persona me había dicho Lilian, vos sos inteligente O tenés una mente brillante Nunca Y yo no sé qué pasó de ella Pero eso Me emocionó A los 11 años Y le creí Y creí Que yo iba a ser capaz Me acuerdo de De mi abuela Eva Una mujer que cuando yo llegaba Una fiel católica Llegaba a su casa Y ella tenía su horario De rezar sus oraciones Ella estaba en su altar Y nadie la podía Molestar Y cuando ella Oraba a Dios Yo la escuchaba Porque yo quería saber Qué oraba Porque era Como yo era evangélica Yo quería saber Qué oraba Cómo rezaba Mi abuela católica Pero me impactaba Su fidelidad a la oración A su devoción a Dios Y ella ahí estaba Y oraba con su rosario Todos los días Un horario a la mañana Un horario a la tarde Tarde-noche Entonces ella decía Mi hijo que está en España Mi hija que está en Argentina Y ella apuntaba Los puntos cardinales Dirigidos hacia dónde Estaban sus hijos Esparcidos en el mundo entero Y oraba por cada uno De sus nietos Les resumo De diez hijos Se podrán imaginar Ella sabía el nombre De todos Y por cada uno Ella oraba Mi abuela Josefa La mamá De mi mamá Mi Mi recuerdo firme De ella Es verla Ella sentada Con su cabello largo Blanco Me encantaba verla Verla así Porque ella ahí con su Biblia Ojeando Y leyendo Y orando en silencio Esas son mujeres Que en algún momento En mi vida Yo dije Yo voy a ser como ella Después vinieron Los profesores del colegio Recuerdo mi directora Del colegio Bautista Doña Amanda Ella era una mujer Tan Tan tremenda Todos le tenían Un terror a ella Porque era muy estricta Pero Ella Tuvo como que Tuvimos un feeling Una química Y me llevaba a la oficina Y me preguntaba cosas A veces Quería aprovechar Ese feeling conmigo Y me quería quitar Información de mis compañeros Y obviamente No podía ser tal traición Pero Nos hicimos amigas Y ella me compartía Literatura Ella me daba consejo Dios le usó a ella Para entender A qué carrera Yo tenía que escoger Ella fue una persona Muy importante En mi vida Teníamos momentos Dos momentos de conversación Que marcó mi corazón Ya está en la presencia Del Señor Qué alegría Algún día La voy a ver Mi mamá Que me enseñó La palabra de Dios Que me enseñó Que soy una pecadora Y que necesito La gracia de Cristo Mi hermana Jenny Una mujer Que marcó mi vida Hasta hoy Y creo que seguirá Marcando una mujer Ejemplo Ella era la limpiadora De nuestra iglesia Ella tenía 15 años Yo tenía 5 años menor Y la acompañaba Como su asistente Llevaba los baldes Llevaba los productos Con ella Caminando hasta la iglesia Y ella se iba Y limpiaba Y yo veía su cariño A la casa de Dios Ella me enseñó El amar La limpieza En la casa de Dios Imagínense El tener orden En la casa de Dios Ella me enseñó Un día le encontramos A un borracho En la puerta Y ella le agarró Al borracho No le tuvo miedo Y le hizo pasar En el altar Y le hizo recibir A Cristo Y yo tenía miedo Porque era mucho menor Y ella decía No, recibí a Jesús Y vas a ser libre De esa esclavitud ¿Cómo no ser marcada Por gente así? ¿Y cuántos más Mis pastores Rubén Vivian Nuri Que hoy justo ante su cumpleaños La recuerdo La amo Profundamente Está cruzando Una prueba tremenda En su vida Y está haciendo Influencia en mí Está enfrentando El cáncer Está haciendo hoy Su quinta quimioterapia Al día de su cumpleaños Y ella estaba ahí Recibiendo los mensajes Y bendiciendo a la gente ¿Cuánta gente? Yo quisiera ¿Por qué te cuento esto? Porque a mí me gustaría Activar también en tu mente El recuerdo de la gente Que influenció en tu vida De manera positiva De manera que te bendijo De manera que formó tu corazón Que formó tu carácter Yo cuando pienso en tantas personas Patricia Bozano Una mujer que me enseñó Cómo amar al huérfano Que ella es mamá De todos sus niños huérfanos Ahí en la fundación Unidos por Jesús Qué maravillosa Cuánta gente linda Dios puso en tu camino Para que vos resultes En la persona que sos hoy No solamente tu experiencia Y hay que ser agradecida Con esa gente Yo le doy gloria a Dios Porque fueron personas Quizás no tan públicas O reconocidas Pero fueron una poderosa Influencia en mi vida Porque fueron personas Que con su actitud Con su estilo de vida O su manera de ser Impartieron en mi corazón El deseo de ser Lo bueno de esa persona Porque obviamente Ninguna de esas personas Fueron perfectas Ni son perfectas Así como tampoco nosotros Sin embargo Somos de influencia Podemos ser de malísima Influencia también Podemos ser de mala influencia Sobre nuestros hijos Podemos ser mala influencia Sobre nuestros esposos Sobre nuestros amigos Amigas Parientes Padres Dándole malos consejos O a veces con la boca cerrada Pero con una actitud tóxica O un comportamiento Que agota a la gente Y hace que la gente Esté siempre queriendo Alejarse de nosotros Lejos de querer estar con nosotros Nuestras actitudes A veces repelen El amor El amor O el cariño De la gente O a veces la gente Nos ama Pero les cuesta Mantenerse con nosotros Porque somos De mala influencia ¿Por qué? Porque tenemos actitudes Que le contaminamos Emocional y espiritualmente A la gente Ahora Antes de empezar a hablar Cómo ser O cómo tener una influencia Poderosa En la gente Que nos rodea A mí me gustaría leer Lo que la Biblia dice Cuáles son esas personas Que tenemos que evitar Porque son De malísima influencia Sobre nuestras vidas Yo No te voy a decir El nombre de la gente Obviamente Porque no tengo idea De quiénes son las personas Que te rodean Pero estoy segura Que van a saltar Muchos nombres Al mencionar esta lista Abrí tu Biblia En Proverbios Capítulo 6 Desde el verso 16 Dice Hay seis cosas Que el Señor Odia No Son siete Las que detesta Dice el Proverbio Primeramente En la lista Encabeza Los ojos arrogantes Fíjate un poco Gente soberbia Acá Dios Nos está dando Un consejo No te juntes Con la gente Soberbia Y orgullosa Porque el que es Orgulloso Es soberbia Y el que es soberbia Es orgulloso Esos son hermanas Gemelas prácticamente Siempre andan juntas En el corazón De una persona Que abraza La soberbia Proverbios Capítulo 6 Desde el verso 16 Está diciendo Dios aborrece A Dios No le agrada Como dice también El Salmo Que Dios Mira desde lejos Al soberbio Pero al humilde Da gracia Entonces Si vos vivís Y caminas Con una persona Te alias Te asocias Con una persona Arrogante A la larga Ese espíritu Te va a contaminar Luego dice Que el Señor No solo aborrece Una persona Arrogante Dice también A las personas Que tienen lengua Mentirosa Ufff Yo sé Yo sé que al terminar Esta lista Muchos de ustedes Dirán Pero esperamos Un ratito Realmente Todas nosotras Y toda la humanidad Tiene una dosis De esto Algunas más Otras menos Pero todos los seres humanos Tenemos una dosis De arrogancia De orgullo De mentira Y luego Toda la lista Que también vamos A desarrollar Pero Acá se está Refiriendo A gente Que dice Yo soy así Y no vayas A pretender Cambiarme Esa soy yo Luego dice Las manos Que mata A los inocentes Gente violenta Gente que Desprecia La vida Que no tiene Problema de Hoy en día Uno dice Yo no conozco Ningún asesino Pero aunque Que suene fuerte Lo que voy a decir Pero es la verdad Hay muchas mujeres En la calle Que con ese pañuelo verde Están pidiendo El derecho De matar a inocentes Y la Biblia dice Dios aborrece A los que quieren Matar Usar sus manos Cuántas enfermeras Cuántos médicos Cuántos profesionales De la salud Están apoyando Y están haciendo Uso del don Que les dio Dios En sus manos Para matar A inocentes Como lo son Los niños Los bebés Luego dice El corazón Que trama El mal Ese que se va Y te da Un consejo ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a darle Esta mentira Y yo te voy a cubrir Ese es el que trama El que tiene Creatividad Para de alguna manera Te desvíes Del propósito De Dios O te desvíes De la nobleza Con el corazón De tu prójimo El corazón Que trata Que trama El mal Los pies Que corren Hacerlo malo El testigo falso Que respira mentiras Y el que siembra Y el que siembra discordia En una familia Uy Yo no sé Quién no tendrá Alguien así Dentro de una familia Es triste Pero es cierto ¿Por qué? Porque el chisme Está por todos lados No solamente En una familia Como la nuestra Normal y corriente Sino En las familias De laboral Entre los compañeros En la iglesia Hay hermanos Que son prontos Para hablar Y tardos Para escuchar Al revés Del consejo De Dios Que seamos Tardos Para hablar Y que seamos Rápidos Para escuchar Y La palabra De Dios Dice Que él Aborrece Literalmente Está diciendo Que aborrece A los chismosos Que traen Contienda En medio De los hermanos De la familia Tanto humana Como espiritual Dios Aborrece Me parece Que eso es algo Muy fuerte Esta versión Dice Dios Odia No soporta No tolera Ahora vamos A hablar De gente Que está haciendo De poderosa Influencia En medio De nosotros O sobre Nuestras vidas Yo sé Que da Para mucho Hablar De los que son De tropiezo De los que son De mala Influencia Pero quiero Quiero invertir Más tiempo En lo que la Biblia Habla Respecto A cómo Tener O cómo Ser una Persona De una Influencia Poderosa Yo quiero Que empieces A autoevaluarte Yo quiero Que en este Momento Tomes Todos estos Consejos Bíblicos Como un Entrenamiento Donde se te está Equipando Para salir Allá al mundo Y ser Una verdadera Persona Exitosa Yo tengo Que como Persona De influencia Todos son Personas De influencia Todos Todos Tengo Que tener Una visión Clara De lo que Dios Quiere dar A la gente O de lo que Dios quiere Darle a la gente A través De mí Que yo Tengo Para aportar En la vida De la gente Que Dios Me puede dar Para dar A la gente Porque una Persona Influyente Tiene El carácter De Cristo Tiene La identidad De Cristo El liderazgo De Cristo Era Basado En el servicio Al prójimo Jesús dijo Yo no vine Para ser servido Por ustedes Yo le vine A servir A ustedes Y cuando nosotros Tenemos Una visión Que impartir En la gente Nosotros le estamos Sirviendo A la gente Cuando yo estoy Enseñando La palabra De Dios Cuando yo estoy Dando un consejo Una consejería Orando Por una persona Yo estoy Influenciando Porque estoy Impartiendo Una visión Espiritual De Dios Sobre esa persona Hay gente Que viene Desanimada La gente Allá afuera No sabe Para qué Existe No sabe Cuál es su Propósito La gente Está enviciada En el trabajo En su apariencia En su imagen En su imagen Personal En éxitos Y conquistas Que son efímeras Pasajeras Claro que los éxitos Laborales Forman parte De nuestro Diario vivir De nuestra rutina De nuestro calendario De nuestra agenda Por supuesto La labor Las relaciones Interpersonales Pero hay Una visión Superior De parte De Dios Para nosotros Hace un tiempo Atrás Yo había dicho En un mensaje Nuestro propósito De vida No es ser mamá No es ser Una jefa No es ser Esposa Eso es Parte De lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Es un elemento Que va revelando Todo el potencial Que Dios Puso en mí En una etapa De mi vida Fui una buena Amiga En la universidad Otra etapa De mi vida Entré En la vida De esposa Y Dios Me mostró El potencial Que yo tengo Para ser una Compañera idónea Que yo Fui dotada Por Dios Para poder Construir un hogar Que no es nada fácil Es un desafío Muy grande Hay mujeres Que no se quieren Casar más Porque no creen Que tienen La capacidad Para poder Formar una familia Por culpa Por culpa De sus malos Ejemplos Por culpa De sus Vivencias Pero cuando Caminamos Con Dios Podemos tener Una palabra Para la gente Que les Proyecte Hacia el propósito Que Dios Tiene para su vida Si vos sos Una mujer Que está Convencida En tus ideas De fe Yo te aseguro Que Dios Va a usar La fuerza Y el poder De tus ideas Para impactar Poderosamente En la transformación De tu familia De tus hijos Y de tus amigos Por supuesto Que podés ser Una influencia Poderosa Cuando vos Tenés Una convicción De tus ideas De fe Nehemias Fue un hombre Desafiado A construir A reconstruir Su ciudad Jerusalén Estaba destruida Por la guerra Y como cautivo De la guerra Él estaba Haciendo De copero A Artajerges El rey Pero Le vienen A informar Que la ciudad De Jerusalén Estaba devastada Incendiada Sin muro Y el decae En su semblante Y Artajerges Que evidentemente Tenía un aprecio Tremendo A Nehemias Y le tenía El ojo A su copero Eso no es Algo común Porque era Uno más Porque Que llamaba La atención De Nehemias En Artajerges De tal manera Que él sabía Cuando Nehemias Estaba Con un ánimo Decaído Es decir Que le observaba Y este hombre Le confiesa La verdad Para hacerte Corta la historia Y Artajerges Le dice Que le va a ayudar Y le da carta Y le da provisión Para ir a Jerusalén A reconstruir El muro de Jerusalén Y él llega ahí Y empieza a comandar Él era el copero Él no era un militar Él no era un arquitecto Él sencillamente Era el copero El que tenía Que probar El vino Del rey Antes que lo consumiera Para saber si estaba O no envenenado ¿Qué te parece? Quizás Nehemias No era un hombre Muy diestro Para lo que Dios le llamó Pero él tenía Todo el equipamiento Interno necesario Que necesita Una persona De poderosa Influencia Y es ser valiente Ser valiente Y él asumió Hubo una pasión En su corazón Hubo un quebranto En su corazón Él estaba angustiado Porque decía Mi gente Está ahí Abandonada Mi ciudad Está destruida Y él decidió Siendo nadie Dentro de lo que Es la óptica Humana ¿Verdad? Él decidió Levantarse Para ser Un hombre De influencia Poderosa Y la fuerza Que lo llevó Fue su amor Y su valentía En un momento Se empezaron A levantar Los adversarios Los enemigos Del pueblo Que se oponían A la reconstrucción Que se oponían A ese proyecto Así también Va a ser En tu vida Mujer Va a haber Enemigos Que se van A levantar En oposición A que vos Vayas a reconstruir Tu casa A reconstruir Los muros De tu casa Y este hombre Dice lo siguiente Después miré Y me levanté Y dije a los nobles Y a los oficiales Y al resto Del pueblo No temáis Delante de ellos De los enemigos No tengan miedo Ahí se levanta Un hombre Que le caracterizaba Sobre todas las cosas Su valentía Y dice Y el resto Del pueblo Le dijo No tengan temor Acuérdense Del Señor Grande Y temible Y pelear Por vuestros hermanos Por vuestros hijos Y por vuestras hijas Y por vuestras mujeres Y por vuestras casas Tengan una motivación Para pelear En esta vida Vale la pena Nehemias Le estaba diciendo A los hombres Pongan la vida Para restaurar Porque vale la pena Sus hijos Vale la pena Su matrimonio Vale la pena Su hogar Vale la pena Acuérdense Que Dios Está con ustedes Este hombre Quizás no tenían Todos los elementos Que él necesitaba Para ser Un reconstructor De una ciudad Como Jerusalén La gran y gloriosa Jerusalén Pero este hombre Estaba enteramente Equipado En su espíritu Y en su corazón Y en su mente Para ser un conquistador Un reformador Un restaurador No solamente De muros Sino también De hogares Porque le llevó A esos hombres A pelear Motivados Por el amor A su familia Y a su nación Así que Una persona Con una influencia Poderosa Es una persona Que tiene Una visión Objetiva Cuando yo estoy Con una persona Yo puedo ver El potencial Que hay En esa persona Y yo puedo Hablarle en fe Lo que Dios Quiere hacer En esa persona Y no debo Ser cobarde Sino abrir Mi boca Y dar una palabra Que levante El espíritu De la persona Que está Delante mío No temas Dios está contigo Como dice Neemías Tu palabra Puede reconstruir Toda una vida Toda una vida Derrumbada Otro punto Es que Una persona Con un Con una influencia Poderosa Es alguien Que ve a la gente Y las circunstancias Por su potencial Yo puedo Proyectar A esa persona Pero para ello Yo tengo que ser Una Una persona Observadora Tengo que mirarle A la gente Tengo que quitar Esa maquinita De mi De mi ceja Y entre ceja De mi nariz Y aprender a observarle Y no te estoy hablando Ni siquiera De tus compañeros O tus amigos De trabajo Te estoy hablando De tus hijos Y te estoy hablando De vos misma Tenemos que aprender A observar Para encontrar El tesoro Que hay en la gente Vos tenés que aprender A observarte Y encontrar El tesoro Que Dios puso En vos Hay tantas mujeres Que han venido Y me han dicho Me siento miserable Yo siento que no tengo Ni un don Que no tengo un talento Que no le puedo servir A Dios Porque yo no tengo Esa capacidad Que muchas mujeres Yo veo Que hablan Que se expresan Y que socializan Yo creo que esa persona No tiene una buena visión Porque no se observa Y hay muchos padres Que tampoco No pueden ser De poderosa influencia En sus hijos Sino que hoy en día Estos youtubers E influencers De las redes sociales Tienen una mayor Y poderosa Influencia Y de mayor alcance En esos chicos Porque nosotros Los padres No les estamos Mirando a nuestros hijos Y no les estamos Proyectando Bajo el potencial Que ellos tienen Yo tengo que Entender Que es mi responsabilidad Observarle a Emilio Mirarle Día tras día Y en su momento Sentarme Y decirle Hijo Yo veo que sos Un chico Que tiene un potencial Tremendo Para ser un mediador Entre tus amigos ¿Vos te das cuenta Como siempre Te están buscando Para darles consejo Y mediar entre ellos Cuando se pelean? Mi hijo La Biblia dice Que los hombres Que median Entre los conflictos De las personas Se les llama Pacificador Yo creo que vos Tenés un gran potencial De ser un pacificador Para esta tierra Yo le estoy impartiendo Identidad Por supuesto Que es inmaduro Por supuesto Que aún no ha aprendido Muchas cosas de la vida Pero hay alguien Hay una voz De influencia Que está marcando Hacia un carácter Proyectivo Yo tengo que Impartir Identidad A la gente Jesús dijo Lo siguiente A sus discípulos En Mateo Capítulo 5 Verso 13 Le dijo Jesús Ustedes A sus discípulos Ustedes son La sal De la tierra Ustedes son No le dijo Ustedes Le parecen A la sal Le dijo Ustedes Son la sal Ustedes Son la luz De este mundo Dice Ustedes Son la sal De la tierra Pero para qué Sirve la sal Si ha perdido Su sabor Puede lograr Que vuelva A ser salada La descartan Y la pisotearán Como algo Que no tiene Ningún valor Nosotros somos Los que tenemos La virtud De mantener Con vida Con propiedades La sal Tiene También La función De detener El proceso De pudrición De los alimentos Entonces Nuestra presencia En nuestro hogar Y donde quiera Que Dios nos ponga Tiene que ser Una poderosa Influencia Para detener La corrupción Del pecado No al pregonar No al instalar Sino el de detener Hay gente Que aún pecando No No puede evitar Demostrar Que es del pueblo De Dios ¿Se acuerdan Pedro? Negándole al Señor Diciendo Yo no soy de Cristo Yo no soy de Cristo Hasta que la mujer Una de las mujeres Es imposible Hablar como Él Caminar como Él Soy igual a Él No, no, no Yo no soy Yo no soy Mira Se te ve por todos lados Que sos de Cristo Y ese es el sello De redención Del Señor Y muchos de ustedes Pueden tratar De huir del Señor Y negar al Señor Pero cuando el Señor Pero cuando el Señor Te marcó Te va a sacar De la rebeldía Y te va a traer A ser su sierva Es así No se entiende No me pregunten Sus gracias así Es misteriosa La voluntad Y los planes De Dios Dice que Pero si esa sal Pierde su capacidad De sazonar Va a ser desechada Entonces nosotros Los padres También podemos Perder nuestra capacidad Nuestra autoridad De sazón En nuestros hogares Y ahí es donde Tenemos que ser honestos Sinceros Autoevaluarnos Y decir ¿Qué podría yo Estar haciendo Señor? ¿Qué me quita Autoridad Delante de mis hijos? Tenemos que aprender A evaluarnos También Jesús dijo Ustedes son la luz Del mundo Como una ciudad En lo alto De una colina Que no puede esconderse Ustedes No se pueden Esconder No importa Lo que traten De hacer No importa Como dice el Salmo David ¿A dónde huiré De tu presencia? Si yo me voy Debajo de la tierra Ahí estás tú Si yo me voy A lo más alto Ahí estás tú Detrás y delante Me rodeaste En ningún lugar No hay un espacio En todo lo existente Donde yo pueda Esconderme No hay un lugar En todo este planeta Donde vayas Vos tenés que saber Que quizás A los ojos del mundo No seas reconocida Pero en el mundo espiritual Y delante Y delante De las entidades Espirituales Se sabe Quién sos Y se sabe Tu nombre Eso lo tenés Que saber No importa Donde vayas Dice Nadie Enciende Una lámpara Y luego La pone Debajo De una canasta En cambio En cambio La coloca En un lugar Alto Donde ilumina A todos Los que están En la casa De la misma manera Dejen que sus Buenas acciones Brillen A la vista De todos Para que todos Alaben A su Padre Celestial Acá Jesús nos está Enseñando A brillar Porque ser Una persona De influencia Poderosa Es una persona Que brilla Con la luz De Cristo Porque es para La alabanza Del Dios Padre Dice No para nuestra Alabanza Hacer bien Las cosas Dejar un buen Testimonio Sobre todo Es para glorificar A nuestro Dios Todo lo que haga Todo lo que postee Todo lo que Escriba en las redes Todas las obras Todo lo que vaya A decir a mis amigas A mi pareja A mis hijos Que sea para La gloria De Dios Para la gloria De Dios Y eso es importante Porque si se forma Un hábito En vos Obrar En En una conciencia De dar gloria A Dios En todo lo que hagas Cuando estés Haciendo algo malo Te vas a sentir Muy mal Y vos podés decirme ¿Y para qué yo Me tengo que sentir mal? Y porque mi querida Perdiste el rumbo La única manera De entender Que perdiste el rumbo Es cuando tu conciencia Te acusa Y te dice Che Estás haciendo mal Las cosas Reiniciate Encontrate Estás perdida Volvé a encontrarte En Cristo Jesús Ahora Una persona De influencia poderosa Es alguien Que inspira Que su vida Que su conducta Que su actitud Inspira a los demás En sus palabras La osadía De su fe Su valentía Para ello Quiero llevarte A jueces Capítulo 4 Una mujer Llamada Débora Que varias veces Le hemos predicado A esta mujer O sea Le hemos Su Hemos contado Su historia Y analizado Una mujer Una influencia Tan poderosa En Israel Un tiempo Donde nuevamente Israel andaba Fluctuando En su fe No teniendo orientación Un día Su corazón Estaban con los ídolos Otro día Volvían otra vez A Dios Y así Inestables Bipolares Espiritualmente Y llegó un momento Donde uno de los reyes Se iba a levantar En guerra Y ella Era una mujer De oración Ella era una mujer Que la Biblia dice Tenía el don de profecía Era una profetisa Ella oraba Debajo de una palmera Entre dos alturas De dos montes En Israel Y la gente Iba a consultar A ella Caminaban kilómetros Y las familias Los casos Llevaban las parejas Incluso Las situaciones De gobierno Iban caminando Hasta ella Donde ella estaba Nunca La llamaban Hasta el lugar De autoridad Sino que todos Iban hasta ella Porque no podían Quitarle De donde ella estaba Ella estaba ahí En su trono Llamado La oración Y desde ese trono Llamado La oración Se convirtió O más bien Dios le convirtió A ella En una mujer De una poderosa Influencia A toda su generación Dice la Biblia Que cuando se encontró El rey Barak Con ella Le dijo ¿Acaso Dios Ya no te habló? Vamos a A traer A un vocabulario Más nuestro Dijo Che Te estás haciendo Del desentendido Con Dios El Señor Ya te dijo Anda Y hace guerra Te voy A dar la victoria Con tus enemigos ¿Por qué ¿Por qué flojas? ¿Por qué te acobardás? ¿Por qué sos incrédulo? ¿Por qué no crees Que Dios está contigo? Por más que Todo el ejército De los enemigos Sean mayores que vos Ya tenés la palabra De Dios Y si vos tenés La palabra de Dios Tenés la guerra ganada Entonces este hombre En su incredulidad Le mira a Débora Y le dice Mira Débora Profetiza Mujer de oración Mujer con visión Me da Me inspira Una confianza Y me inspira Seguridad Tus palabras Y tu presencia De tal manera Débora Que Yo no me voy A la guerra Si vos no te vas Conmigo Acá Hay un caballo Uno de los mejores Te vas Pegado a mí Te vas Para qué te quiero Pata Esa mujer Lo que más le sobraba Era valentía Ella tenía un escudo Que era la oración Ella tenía una lanza Que era la oración Ella tenía un casco Que la protegía Era la oración Esa mujer Estaba totalmente protegida Ella sabía Que estaba Bajo la cobertura De la oración En la presencia De Dios Y se subió Al caballo Y se fue Y la acompañó Y la Biblia dice Que ella se iba Al frente Y que incluso Al ver la presencia De Débora Al lado del rey Barak Otros reyes Se animaron Y se levantaron Dijeron Ah, si Débora se va Yo me voy Eso es tener Una influencia Poderosa Realmente Bueno, la Biblia Dice quién era ella En el sentido Con quién estaba Casada Con un hombre Llamado Lapidot Pero la Biblia No registra Que ella haya sido Madre Que haya engendrado Que haya tenido Hijos biológicos Lo que sí es que Cuando ellos Triunfan en la guerra Ella tiene una manera De alabar a Dios Ella no se fue A buscar los tesoros Los botines De la guerra Ella se fue A adorar a Dios Ahí estaba su ganancia Una libertad En el espíritu Nuevamente Una vez más Dios estaba construyendo Fortaleciendo su fe Por el testimonio De caminar En confianza Con el Señor Inspira A una mujer Que camina Con Dios Inspira A una mujer Que te habla Después de salir De su De su trono De oración Te da seguridad Caminar Con una persona Así Me encantan Cuando mis hijos Cualquier cosa Que ellos se sienten Inseguros O impotentes Vienen y me dicen Mamá Quiero que esta noche Ores conmigo ¿Y por qué Vamos a orar Mi hija O mi hijo Por esto mamá Quiero que ores Me está hablando Que mis hijos Creen Que Dios Oye mi voz Creen Que yo tengo La llave De la puerta De la habitación De Dios Y que yo puedo Entonces les agarro Y les enseño Y les entrego La llave A ellos también Cuando les entrego Mi fe Cuando les inspiro Cuando les digo Dios va a hacerlo Mamá ¿Será que algún día Yo voy a poder? Claro que sí Si vos orás Le pedí al Señor El Señor En su voluntad perfecta Te va a conceder Mi hija No lo dudes Siempre termino Poniéndole así Pam Un sello No dudes No dudes Es maravilloso Caminar con una Persona de fe Por eso mencioné ¿Qué tipo de mujeres Les mencioné a ustedes En mis recuerdos De la niñez? Entre paréntesis Yo creo que El ser humano Está hecho de recuerdos Somos Recuerdos Que nos hicieron crecer O somos recuerdos Que nos debilitan Hay gente Que no alcanza Nunca su potencial Porque vive En el recuerdo Del pasado Y su recuerdo Le estorba Y no le deja Ser todo lo que Dios quiere Que esa persona sea Pero cuando Tenemos recuerdos De bendición Esos recuerdos Se transforman En una Fuerza Interior Que nos lleva A ser Quien tenemos Que ser En Cristo Jesús Somos recuerdos De lo que Dios ha hecho Los recuerdos Son marcas En nuestras vidas Ahora esta mujer Comenzó a alabar A Dios Como fruto De su fe Y de ganar Una batalla Por fe Y ella comenzó A decir En los días De Samgar Comienza a nombrar Los jefes De ese tiempo Quienes eran Las autoridades Es como decir En el tiempo Donde gobernaba Marito O en el tiempo Que gobernaba Nicanor O Lugo Ella se levantó A decir En ese tiempo Ella dice Quedaron Abandonados Los caminos O sea Que empezó Ella a hacer Una evaluación De la condición Social De su país Porque ella Comienza A querer Hacer ver A la humanidad A su pueblo Que en realidad No es el gobierno Del hombre Ni la fuerza Del hombre El que trae La victoria Eso lo demostró Y le enseñó A Barak Que es Dios El que nos da La victoria Cuando marchamos A la guerra Es Dios Con Dios Es Dios El que nos da La victoria Ahora ella dice En esos días Los que andaban Por la senda Se apartaban Por senderos Torcidos Se desviaban Dice Los que Las aldeas Quedaron abandonadas En Israel Habían decaído Estaban desanimados Hasta Que yo Débora Me levanté Me levanté Como madre En Israel Me Me imparte Una fe Tremenda Las palabras De Débora Porque se denota Una determinación Ella dice Las cosas Estaban mal No estábamos Bien financieramente No era Próspera La ciudad Estábamos Sitiados No había Ni arma Los hombres Estaban escondidos Detrás de las trincheras Con miedo Temblaban Pero en mi corazón Yo determiné Un límite De tiempo Y dije Hasta Hasta ahora Donde me decido A levantarme Como una madre Y eso Me enseña Que realmente Una de las grandes armas Para restaurar Y reconstruir Una nación Es ser madre Es ser madre Ella está diciendo Una madre Como tiene que ser Se levantó E inspiró Un gobierno Y una nación A pelear Y ganar Hoy en día Estamos en la misma condición Este Es un mundo Que necesita De madre Insisto Aunque la Biblia No dice Que ella Haya tenido Hijos biológicos Ella tomó El carácter De una madre Ella decidió Ser como una mamá No como una reina No como una jefa No como una presidenta Dijo No Yo voy a ser una mamá Porque una mamá El carácter De una mamá Es impactante Y transformador Porque la mamá Ama Incondicionalmente Es formadora Es educadora Es protectora Alimenta Ella cuida Ella protege Ella inspira Ella motiva Ella empuja Ella lidera Ella está al frente Y está atrás Está al frente Para guiar Y está atrás Para impulsar A sus hijos Ella fue Al frente Con Barak Pero estaba Detrás de él En oración Enviándole al frente Ella no tenía Ganas De quitarle La corona a Barak Ni a ninguno De los otros Porque ella No estaba compitiendo Porque una mujer Con un temperamento Con un carácter De influencia poderosa No caen En esas vanidades Ridículas Y simplistas Del ser humano Competencias Y luchas de poderes Eso no es parte Del carácter Del temple De una mujer Que es mamá No necesitas Tener hijos biológicos Para tener Un carácter De madre Necesitas Sencillamente Ser una mujer Con visión Una mujer Con fe Una mujer Que entiende Para qué vino A este mundo Débora Dijo Yo soy una mamá Le voy a motivar A los reyes Le voy a Acentuar Le voy a Reafirmar En el don Que Dios Le dio En el llamado Que Dios Le dio Nosotros no estamos Para competir Con nuestras hijas Ni competir Con nuestros esposos Ahí no se gana Lugar ni autoridad La autoridad Se gana Y el corazón De nuestros hijos Y de nuestra familia Se gana Cuando nosotros Nos convertimos En una fortaleza Para ellos En un refugio Para ellos En una Débora Que está ahí Sentada debajo De una palmera Orando Intercediendo Por sus hijos Dios Nos está llamando A ser Mujeres de influencia Poderosa No No solo Una influencer Como hoy Lo concebimos Que no está mal Si vos Estás orientando Al bien Y no estás Haciendo de tropiezo No está mal Son herramientas Yo me considero Una influencer En las redes sociales ¿Por qué? Porque estoy dando La palabra de Dios Y sé que muchas De las que están aquí Hacen lo mismo Y para eso Están justamente Las redes Úsenla No la desaprovechen Prediquen Usen su perfil Para decir Cuál es la fe De ustedes Ahora esta mujer Dice lo siguiente Yo me levanté Como mamá En Israel Como una mamá Me levanté Nadie vino A levantarle A ella Algunas dicen No si el pastor No viene a orar Por mí O la pastora No ora por mí Yo no me voy A levantar De esta cama ¿Qué nos pasa? Repito Dios te dotó De una De una fuerza Interior Que es hora Que lo descubras El Espíritu Santo Es la columna De tu vida La palabra de Dios Es tu fe Es tu convicción Esta mujer En una hora Oscura De la sociedad Ella dijo Yo me voy A levantar Yo no voy a estar Esperando que venga Mi mamá Mi marido Mis hijos Mi vecina A levantarme No hay tiempo Que perder Hasta que tome El micro Y llegue a mi casa Quizás ya sea tarde Yo me voy A levantar Yo voy a tomar Autoridad Sobre mi vida Sobre mi casa Sobre mi familia Mis hijos Porque es así Porque Dios Te dotó De esa autoridad Y ella dice Las aldeas Perdón Cuando escogían Nuevos dioses La gente El pueblo La guerra Estaba a la puerta Se veían Escudo O lanza Entre los 40 mil En Israel No No había armas Mi corazón Es para ustedes Le dice Débora A los jefes De Israel Para los que Voluntariamente Se ofrecieron Y luego ella Vuelve a hacer Una declaración Poderosa Y con esto Estoy terminando El mensaje De esta noche Ella dice Se dice A sí misma Y quiero invitarte A que vos también Hoy Hoy Te digas esto Despierta Despierta Débora Despierta Despierta Y entona cántico Despertate 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 Vos mismo ¿Qué haces Durmiendo? Evidentemente Débora Reconoce Que hubo Un momento En su vida Que ella También estaba Durmiendo Emocional O espiritualmente Pero algo Pasó Quizás En su momento De oración Que se dijo O se vio Durmiendo Y despertó Y dijo Espera un poco Yo tengo Mucho que dar Yo he vencido Muchas cosas Yo vengo Con mucha experiencia Dios ha sanado Tantas áreas De mi vida Tengo tanto Que dar A mi prójimo Basta De quedarme Entretenida Con que no Tengo esto Con que no Me alcanza Lo otro Tengo un Testimonio De vida Tengo una Historia Que contar Tengo Soy Una voz En este Mundo Para mi Generación Que puede Influenciar Poderosamente Con el mensaje De la esperanza De Cristo Despertate Ella Fue valiente Y reconoció Su somnolencia Y dijo Basta Es hora De abrir Los ojos Ella dice Entonces Cuando se despertó Ella levantó La voz Y dijo Levántate Barak Levántate Hasta que vos No te despiertes No vas a hacer Uso De tu voz De autoridad Y no vas A llamar Convocar A la guerra Motivar A valentía A los que te rodean Mientras que duermas Todo el resto También va a estar Durmiendo Y no te quejes Más Diciendo ¿Por qué Yo ya otra vez? ¿Por qué Siempre la mujer Otra vez? Tiene que arrastrarle A sus hijos Y tiene que Todo el tiempo Hincarle al marido Y vamos a orar Y vamos a la iglesia Mi amor Vos deberías estar Despierta Entendiendo Que Dios Te dio el privilegio De ser la puerta De salvación Para tu hogar Ser una Débora Para tu hogar Y en vez de estar Criticando Y machacando Y machacando La identidad Y el valor De tu marido Y tus hijos Deberías de decirle ¿Acaso el Señor Ya no nos habló? Levántate Mi amor Levántate Hijos míos Levántense Yo les voy a acompañar Yo me voy a ir contigo Yo voy a orar Yo te voy a acompañar Hasta la puerta Del colegio Y voy a orar Por vos en la universidad Yo me voy a ir contigo Hasta tu trabajo Y me voy a quedar En la esquina Y voy a orar Para que el Señor Te promocione Mi amor Eso es levantarse Como una Débora Alguien que toma El caballo Y cabalga Al lado de los que están En guerra Al lado de los que están Débiles Despertate Ella dice Y termina Caudillos también De Isaacar Fueron con Débora Y como Barak También Isaacar Se precipitó A pie en el valle Entre las familias De Rubén Hubo gran resolución De corazón Cuando la vieron A ella No te quejes Porque Dios Te está levantando Como una inspiración Para tu familia Deja de plaguearte Deja de quejarte Deja de poner el orgullo Yo otra vez Soy la más espiritual De la casa Mi esposo Un carnal Mis hijos Todos unos pavotes Eso es Eso es ofensivo Porque Porque tenés una corona Porque Dios Te dio una corona Un privilegio De ser Una guerrera Victoriosa Cuántas mujeres Desearían Tener este entendimiento Que ellas gobiernan Con el poder De su boca Con el poder De su oración El cántico Dice así Su último verso Así Perezcan O mueran Todos tus enemigos Oh Jehová Más los que te aman Sean como el sol Cuando sale en su fuerza Y la tierra Reposó Cuarenta años Que tremendo Ustedes saben Cuál es el astro Fundamental Y principal Puesto por Dios ¿Verdad? Génesis capítulo 1 Levantó el sol El astro Más grande Su brillo Cubre toda la tierra Su calor Ejerce Una influencia De crecimiento Por el sol Tenemos alimento Las plantas Se nutren Nosotros Tenemos el sol Que nos bendice Débora está diciendo Que los que confían En el Señor Serán como el sol Se van a levantar Y su brillo Va a resplandecer Va a dar luz Porque somos La luz De este mundo Y vamos a ser De una poderosa Influencia En toda la tierra Si todas Las mujeres De fe Sin importar La denominación Que seamos Cada una Pero todas Nos levantemos Como una Débora Mujeres Que se despiertan De su somnolencia Yo he estado Dormida Mucho tiempo Y no les niego Que muchas veces Quiero tomar algo Para dormirme Pero no tengo Permiso Y quiero estar Dormida Y cuando me duermo Viene enseguida Algo ahí arriba Despiértate Lilian ¿Quién te mandó Ir a dormir? Estamos en guerra No es momento De ir de vacaciones Vamos a ponernos De pie Qué privilegio Qué privilegiadas Son chicas Qué privilegiadas Somos Por favor Dense cuenta Que Dios Les escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para ser Déboras Que confían En el Señor Y que se arman Con la palabra De Dios Y la oración ¿Saben qué Significa la palabra Débora? Avispa Qué simpático La avispa Era un tipo De arma En la guerra ¿Saben por qué? ¿Verdad? Llevaban Una Una casita Un panal De avispa Y venían Los enemigos Y Le mandaban Ahí las avispas Y los enemigos Huían No tenían Flecha No tenían Arco No tenían Caballo Esa cosita Así chiquitita Espantaba Un ejército Muchos de ellos Tenían la experiencia Que Eran alérgicos Y muchos Por muchos Piqueteos De 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 las avispas Morían Sabían que era Un arma mortal Yo les voy a decir Una cosa A su familia No puede seguir Marchando Sin ustedes No van a ir A ningún lado Ustedes tienen Que despertarse Dejen de dormir Espiritualmente Hagan lo que Tienen que hacer Sean adultas Dejen las niñerías A un lado Dejen de quejarse Quítense La ceguera Que tienen Y comiencen A ver El arma espiritual Que ustedes Representan Para Dios Ahí donde Fueron Puesta Entienden Mujeres Poderosas En Cristo Jesús Mujeres Mujeres Gracias por ver el video